He pedido perdón por no haberle dicho a tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba, por haberla ilusionado con patrañas Y por solo darle amor que engaña y por preciosa Responsable de mi locura Preciosa, de tu amor, tu cuerpo, tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastimada le he dicho que ya no sentí de amor Y que no vivo si me está a mi lado Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona parte de mi error Me ha dicho que me devuelve parte de mis besos Me ha dicho que yo seré su inolvidable amor Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona parte de mi error Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Cuando entre toda la gente te buscaba Yo te di mis besos pero no por eso Te burlé de mí Esa risa loca de tu hermosa boca Que si ya no es mía dolor me provoca Quise ser tu dueño y fue solo un sueño Hoy te va de mí Tengo que olvidarte yo Porque sé que no podré vivir sin ti Tengo que alejarme y nunca más pensar en ti Qué poco ha sido tu amor Me lastimó sin ti no sé vivir Qué malo ha sido porque Si tú no estás no seré feliz Qué poco ha sido tu amor Se manchitó no lo pude impedir Qué malo ha sido porque Solo soñé vivir para ti Ve mi amor A ver a mí ¡Fuerte! Yo enamorarte a ti No quiero, yo no quiero Tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin te conozco Yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí Quiero bailar por ti Quiero bailar por ti